Este miércoles 13 de agosto en las horas de la mañana ocurrió un accidente de tránsito a la altura de la avenida del consulado por la entrada de Tacarigua en donde estuvieron involucrados una motocicleta de placa MBG57B y un automóvil campero de placas XMA221 resultando fracturada en su pierna izquierda una persona mayor Esperando que los carros pasen para la vía y viene un señor de atrás de la moto con un parrillero y le golpeó, con la defensa mía le golpeó la pierna y se le apartió El dueño del vehículo aseguró que el motociclista se le presentó una falla en una de las llantas no pudiéndolo evitar ocasionando el choque El mismo motociclista dice que la llanta se le patinó El motociclista no dio declaración alguna acerca de lo sucedido